Oficialmente declara que le gusta ser una sugar mommy, le gusta el colágeno y le gusta mantener chavitos. Yo no sé si esta actriz tendrá también por ahí una maldición o ya se la sabe de todas todas, porque miren, relación que tiene, relación que acaba en tragedia. Y lo vamos a platicar aquí en ¿Qué pasó con los famosos? Amigos de esta comunidad, qué gusto darles la bienvenida nuevamente a este espacio, agradecerles el favor de su atención y que por supuesto estén muy pendientes de cada video, que vayan a checar los otros y así también estén ya suscritos para que en cualquier momento que se suba el video ustedes reciban ya la notificación y sobre todo se puedan sentar cómodamente a disfrutar del contenido que tenemos el día de hoy y a comentar, porque de eso se trata. El día de hoy este quiero que sea un video pues también muy comentado y que ustedes den su opinión porque vamos a platicar del colágeno. Sí señoras y señores, pásele y siéntese porque vamos a comenzar con esta clase. Y la experta del día de hoy se llama Ivonne Montero. Esta actriz, esta modelo mexicana, muy guapa, sí muy guapa, pero miren, yo cada vez le voy viendo cara más de araña, así como de estas viudas negras que les encanta sacarle a los hombres algo y luego se hace un poquito la víctima. Y bueno, Ivonne Montero también ha sido muy criticada. Recientemente la vimos muy triunfadora que ha sido la segunda pues famosa en ganar el reality show de La Casa de los Famosos y con esto ha dado mucho de qué hablar, pero también ha sido muy criticada. Y es que Ivonne Montero ha salido a declarar que ella quiere y le gusta el colágeno. A ver, esta actriz recientemente regresó con el, pues su ex, el venezolano Melvin Cabrera y de ahí, bueno, pues a mi tía le brincó el escapulario y a todo mundo dijo, a ver, vamos a desmenuzar qué está pasando con Ivonne Montero. Yo sé que el que tú andes con una persona menor siempre va a dar de qué hablar. En este caso, por los otros famosos, por el internet y bueno, muchos medios que han criticado fuertemente a Ivonne Montero. Yo siempre he dicho que tiene y que tiene. Ojo, mientras esto sea consensuado y mientras estén de acuerdo las dos partes. Ah, pero a mí me parece que esta señorita ya la supo cómo hacer y ella es la que anda seduciendo por ahí a los hombres. ¿Por qué? A ver, ¿por qué después de tantos años Ivonne no has tentado cabeza con alguien de su edad? Ella ha salido a explicar que los hombres de su edad se intimidan porque ella intimida a los hombres. Ella tiene una personalidad muy fuerte, es una mujer muy independiente y de repente, miren, nos pasa. O sea, nos pasa a todas las mujeres. Los hombres de repente, pues no se van a aventar el paquete, pero porque un niño sí. Ahora, ella también ha declarado que ella no busca al colágeno, sino que el colágeno llega a ella. Los chavitos se sienten atraídos por la personalidad justo de Ivonne Montero porque ella, pues, les brinda también un calor de hogar. A mí me parece, me pareció como muy chistoso este comentario porque dice, claro que los niños llegan a mi casa y se sienten a gusto porque no llegan a un departamento de soltera, sino que llegan a una casa hecha y derecha en donde se les tiene su cerealito y su lechita y su galleta de animalito para mantener entretenido al chamaco. Claro que sí. Y por eso ahí se quedan. Eso a mí no me parece que es de celebrarse. A mí me parece que hay que ir a tomar terapia, ¿no? Porque al final ella sí ha salido a declarar que el problema con todo esto es que ella se ha vuelto la mamá o que se vuelve la mamá de todos y cada uno de los chamaquitos que se le acercan. Ella termina siendo la mamá, termina siendo la proveedora, termina guiando, cuidando, protegiendo y alimentando. Y en esto también va implícito el mantenerlos. Recordemos que Ivonne Montero ha tenido muchas relaciones en donde, bueno, pues, ha terminado muy involucrada con estas parejas de una manera, pues, formal. Incluso ha tenido, fruto de estas relaciones, su hija Antonella. Recordemos también que ella tuvo una relación con alguien 11 años menor, Fabio Melanito, que además es el papá de su hija y que con 11 años, ella tenía 37 y el 26 y ya le estaban poniendo Antonella a la niña. Y pues, claro que un chamaco de 26 años, pues, no te va a mantener las obligaciones y las responsabilidades que conlleva ser papá. ¿Quién mantenía? Mi tía. Ay, mana, es que una debe de ir a terapia por estas cosas. Y aunque ella, pues, sabe que ha tenido como este tipo de relaciones, pues, la verdad es que se siente muy orgullosa y cree que, pues, cree que esto es algo de celebrarse. Miren, yo no digo que no. Ha habido casos de mujeres que se encuentran a una persona menor que ella y la relación ha dado muy buenos frutos. Es el caso de muchas actrices de Hollywood, como por ejemplo Madonna, como por ejemplo Jennifer López, como por ejemplo Priyanka Chopra, que han tenido relaciones con menores y está muy bien. A mí lo que no me cuadra es que esta señorita, sus relaciones siempre han sido conflictivas y que no ha sido una, sino que ha sido una tras otra, tras otra. Y a mí me parece que ya supo por dónde darle y que luego, pues, ella sale a hacerse la víctima. Ahora, esto, ha tenido la mala fortuna de que relación con la que se topa, relación con la que, pues, tiene ahí que salir a dar declaraciones porque han sido relaciones muy controversiales dentro y fuera de los escenarios. Un caso muy reciente fue el de Pascasio López, que fue detenido en marzo de este año porque fue acusado por haber abusado sexualmente de una de sus compañeras. Y cuando se le pregunta a Ivonne Montero que qué onda, que si ella nunca había visto nada raro, primero dice que no porque andaba ahí muy enamorada, pero después ya dijo, ah, no, sí, no, si es que era bien celoso. Y luego se ponía muy violento conmigo. ¿Quién sabe si no le acomodaría a sus madrinas? Pero pues la otra, miren, ¿qué les estoy diciendo? Se la sabe. Es que una tiene que ir a terapia. Otro caso que también fue súper, súper sonado fue el de Fabio Melanito, que ya lo comentamos. Este cantante de la agrupación UF, que es el papá de su hija y que al final pues terminó también en una tragedia cuando ella recibe una llamada telefónica de una pseudo reportera para avisarle que Fabio había fallecido. Recordemos que él fue víctima de un atentado y pues fue asesinado en la Ciudad de México. Ahora este y como muchos otros se suman al caso Yvonne Montero, Eduardo Rodríguez, Eduardo Rodríguez y ella mantuvieron una relación hace muchos años. Todo fue muy en secreto porque sí muy enamorados y todo, pero ella tenía, él tenía novia, por eso ella no decía nada. Después ya dieron a conocer su relación. Primero estuvieron seis años en secreto y ahora que estuvieron en la casa de los famosos, él sale a decir que no es cierto que porque pues a él no le gustaba y relacionarse con mujeres que tuvieran chamacos. Miren, como este hay muchos y otros casos y yo lo que digo y repito es que a mí me parece bastante, pues no sospechoso, pero sí me parece no sano lo que está haciendo la señora Yvonne Montero. Pero a mí me gustaría que ustedes ya comenten en este momento. ¿Por qué se involucra con chamacos? Yo creo que tiene que ver con un tema de inseguridad que ella no se ha tratado, señoras y señores. Aquí hay que trabajarnos nuestra autoestima. ¿Sabían ustedes que entre más viejos también la manera en la que nos percibimos y nos sentimos incluso pues en la onda sexual, en la cama? Eso afecta muchísimo. Por eso es que a mí me parece que Yvonne pues ya anda perdiendo ahí el cucuchú, el líbido, la onda esta que le hace sentirse joven y por eso va y recurre a su dosis de colágeno, a mí me parece. Pero tampoco me parece que esté dando pues un gran ejemplo, no porque se relacione, ya lo digo, con alguien menor, sino porque ha sido una tras otra y luego tragedia tras tragedia tras tragedia diría Cristian Nodal. Y además, pues que no nada más la tragedia, sino que toda la polémica que la envuelve y que pues sabemos que al final del día no es una personalidad. Mira, mana, sabemos que no te quieren. Ya sale Niurka, habla de ti, luego lo niega y luego por acá anda Cervoni hablando también. Bueno, mana, si no te quieren ya no les des de qué hablar, sienta cabeza y agarra a alguien así como de tu calibre. Eso te merece chiquita. Ahora que sí, ¿te gusta el colágeno? Pues date. Igual y al rato que nos dé unas clases, ¿no? Comenten ustedes qué opinan sobre este tema. Muy descaradamente ya dijo, yo quiero ser sugar mommy. Y está bien. Quizás si hay algún sugar daddy que me esté viendo, por favor, comuníquese. Pero bueno, así el caso de Yvonne Montero. Así las declaraciones que ella salió a dar. Y a mí me gustaría que ustedes ya opinen aquí abajo. Ahora sí que su criterio, señoras y señores. Nos vemos en un próximo video. Gracias por el favor de su atención. Estaré muy pendiente de leer todos y cada uno de los comentarios. Y los invito a que se suscriban y a que también sigan viendo el contenido que hay aquí en este canal. Les mando un beso enorme. Hasta la próxima. A mí me gustan menores. Tienes que llaman colágeno. ¿Qué? Pues déjenla, que se eche su colágeno.